Te lo agradezco mucho, buena onda, pase feliz día, nos platicamos, gusto verte, gracias, feliz día, nos vemos Bueno, venimos por cajita, otra cajita más, vamos a revisar a ver que nos trae Es sirvido al éxito papi Colgadito como debe de ser Mix, ponle la volumen a la cumbia Unboxing Hot Wheeler Bueno, bienvenidos una vez más A la cueva Hot Wheeler, está más o menos ordenada esta vez Así que, vamos a darnos una vueltecita Por esta cajita que nos acaba de llegar ¿Por qué no? Vamos a darle una revisadita, a ver que vino Bueno, vamos a destapar Vamos a ver que nos trae el día de hoy esta cajita bonita, hermosa De cositas premium Así que, una revisadita, bien empaquetadito Un poquito movido Ahí está Una chequeadita Eso Así que, vamos a entrarle a lo primero Lo primero, lo primero Vamos a ver que trae por acá Esta cajita bonita y hermosa Uy, 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 vean nada más lo que estoy poniéndole las manos encima Es el Porsche 911 de la serie Exotic Envy Esta es la tercera versión que vemos Estos son los cinco carros que traen Pero yo me pedí, por supuesto, solo los Porchitos Vean nada más, que chulado Que bonita versión del Porsche 911 Esto los vamos a destapar Juntos con otros Porchitos que tengo yo disponibles Para destape Así que, vamos a destaparlos al rato Vinieron otro par de GTRs GTRs, GT3 Ahí está, de la serie Gran Turismo Vinieron otros cuatro Cambio, cambio por R34 de Gran Turismo ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Aquí hay cuatro más Así que, escríbanme por ahí Y bueno, vienen dos series Dos series novedosas Para mí son novedosas Yo no las había visto Pero bueno, aquí está Vean nada más La primera serie Es la serie esta Que se llama World Tour De cinco carros en total Vean nada más que chulada los cinco carros ahí Probablemente uno de los más buscados El otro probablemente sea el Volkswagen El MK7 Que es un poquito más moderno Así que, vean nada más que chulada Los cinco carros en total Vamos a empezar con Probablemente el más buscadito El Toyota Supra Color blanco Vean nada más que belleza Ahí están los cinco carros El nombre de la serie World Tour Y el Toyota Supra Con esos Ten Spokes En color blanco Metal, metal Yanditas Dule Real Riders Este es el número dos de cinco Color blanco Detalladito en la parte de atrás Y el detalle En la parte de enfrente Vean nada más que chulada Vamos con otro El Alfa Romeo Alfa Romeo También un carro bastante bonito Sencillito Así como vimos El El básico Solo que este es metal metal Llantitas de hule Vamos con el Audi El S4 En color gris Con llantas Five Spokes Lindas llantas La verdad Vean nada más En la parte de atrás El detallito Ahí están los cuatro aros Del emblema de Audi Y en la parte de frente También bien detallado Muy bonita versión Vamos con el Volkswagen Brasilia En color verde Detalle en la parte de atrás Detalle en la parte de enfrente Uh, bien detalladito Que bonito Vean eso Que belleza Metal metal Llantas de hule Vean nada más Que bonito Que bonito Es lo bonito El Brasilia Y por último El Volkswagen Golf MK7 Un poquito más moderno Vean nada más Que chulada de carro Vean esos aros Five Spokes Six Spokes Parte de enfrente Detalladito Y la parte de atrás En color azul Con una franja blanca Que decora Un poquito La lodera La parte de atrás Que bonito Es lo bonito Y Nos llegaron de esas Pues dos series ¿Verdad? Dos series Aquí hay una Y la otra Que les acabo De enseñar Más adelante Vamos a verle Los detallitos A A cada una Para ver si no trae Algún error O algo Bueno Otra que se vino Ya viene ordenadita Aquí para la presentación Vean nada más Que chulada Que bonito Lo bonito El Slide Street 2 Para este año 2024 Vean nada más For Mustang Este se va a quedar Para la colección Vean esa chulada Mucha Nissan Toyota Corolla Que es una primera edición Así que Vamos A verlos Y a destacar Uno por uno ¿Por qué no? El Nissan Z Este es el moderno Ya saben 2023 Nissan Z Ahí con Liberty De Forsberg Vean nada más Que chulada Metal Metal Llantas de hule Ese es el Slide Street 2 La serie completa Y nos vamos Con el Lambo El Lamborghini Huracán También una pieza Bastante bonita Ahí con Liberty De Mad Mike Vean nada más Que chulada Que bonita versión Para los que no saben Quien es Mad Mike Pues es Un piloto Que se dedica A hacer drift En los carros Y este viene Con Liberty Deliberty Walk Así que Va a ser buscadito No va a ser buscadito Deliberty Walk Vean nada más Que chulada Trae dos llantitas Diferentes Vean que bonito Que bonito detalle Muy bonito Muchas dan ganas De quedarse con Estas cositas Premium de ahora Toyota GR El Corolla Vean nada más Esta es una primera edición También Con el Liberty Bastante Bastante chulo Viene detallado Con el emblema De Toyota Eso siempre se agradece Que los emblemas Vengan Bien pintaditos Vean que chulada Que linda La parrilla También viene En color negro Esto debe ser Parte de la De la base Seguro Y vean nada más Ahí está Tensebox Como saben Metal Metal Llantas de Google Estas son versiones Premium El Nissan 240Z El S14 Bastante simple Pero se agradece También Está bastante Bastante bonito Con ese Su color arena En pintura Está genial Five spokes Vean nada más Que chulada De llantas Se ve genial Me gusta Me gusta Bien detalladito En la parte de atrás Y en la parte De adelante Vean nada más Que chulada Que bonito Es lo bonito Y el último Que vamos a hacer Es Ford Mustang Spec El RTR También bien detalladito Vean nada más Que chulado Que bonita Bonita versión Yo ya tengo Dos versiones De estas De la serie Boulevard Y por supuesto Esta tercera Se agradece Vean nada más Así que Esta Para ir a terminar Aquí En esta repisada Así que Está muy Muy bonito Vean nada más Ahí están los cinco carros De la Slide Street 2 Quien recuerda La Slide Street 1 Que también traía Unas bellezas De piezas Vean esos detalles En la parte de enfrente Y detalles En la parte de atrás Y el RTR Ahí A la par de las luces Que chulada Que bonita Que bonita versión Y Por último En la cajita Una Serie Más Del Slide Street Vean nada más Que chulada Esa es la cajita A un lado Así que Esta es Las Dos series Que recibí El día de hoy Tenemos Series Para rato Así que Aquí están Vean nada más Que belleza Vamos a colocarlas Todas por acá Y ahí están Las series Que recibimos El día de hoy Los porchitos 9-11 Que vamos a destapar Junto con Estas otras Piecesitas básicas Que tenemos por acá Y vamos a dejarlos Puestos En la repisa ¿Por qué no? Así que ¿Qué quieren? Que hagamos un en vivo Lo hacemos un videíto Yo pienso que mejor un en vivo Para que convivamos un poquito Y platiquemos De coleccionismo entre todos Así que coleccionistas Espero que el videíto Les haya gustado Como siempre les digo Coleccionen Lo que más Les guste Y feliz cacería Para todos ustedes ¡Vámonos!